El reto más difícil que he hecho hasta ahora, el reto del modo GM con solo los despedidos de la WWE, con todos esos despedidos de la WWE que han sido por cortes de presupuesto, es el modo GM en donde NXT ha hecho el draft solamente con solo despedidos de la WWE, y este video que vamos a ver es simplemente un extracto de la primera parte del directo que hicimos, que te lo dejaré en la descripción, pero para las personas que quieran verlo más editado y más rápido, se los pongo aquí, recuerda suscribirte al canal, activa esa campanita, deja un buen like para apoyar esta serie, estos nuevos retos que estoy probando, y déjame en los comentarios algunos nuevos retos que podemos probar, algunas ideas que tengas para probar en directo, y sin más preámbulos, sigamos con... También cabe recalcar que cometí un gran error con Io Shirai, pensaba que estaba despedida, pero me confundí, y no, no está despedida, por lo que a lo largo del video vamos a ver cómo soluciono este problemita, este problemita, este preencanse de lo que es Io Shirai en nuestro roster de solo despedidos de NXT. Vamos a hacer este reto que lo veo complicadísimo, complicadísimo lo veo, lo veo extremadamente complicado, porque es que nadie combina con nadie. Shane McMahon, buena rica, solo me paso para decirte que me voy a encargar de que SmackDown llegue a lo más alto y no se mueva allí. Muy bien Shane McMahon, así como tu carrera en la WWE, llegó a lo alto, pero luego terminaste siempre en el suelo. Tengo el roster y los recursos para el show que necesito, NXT no tiene nada que hacer, ¿en serio te crees que puedes competir contra nosotros cuando contamos con Superestrella de Caribe de Brock Lesnar? Ya, claro, sí, sí. Vale, nuestro campeón, lo dije, Samoa Joe va a ser nuestro campeón. Y de las mujeres, a ver quién tiene más pop. No me digas que voy a poner a Niax como campeona, no la voy a poner, no voy a poner a Niax como campeona. Voy a poner a Io Shirai. Organiza al menos un combate normal esta semana, perfecto, Triple H. ¿Qué me das? Rehabilitación de lesiones 3, me gusta. En el opener, la lucha normal va a ser, vamos a abrir con Samoa Joe. ¿Con quién puedes luchar, Samoa Joe? Con Cesaro. Una lucha normal, combate por título no, interferencias no. Vamos a empezar tranquilos. Promo. Esto a mí me encanta tener a Mia Jim y a The Recony, al mismo equipo. Vale, la promo. Keith Lee, date una promo ahí pues, una autopromoción. Un tag team con Mia Jim y The Recony. Si pudiera ser campeonato de parejas, esto sería el equipo campeón. Ember Moon y Tony Storm. Sí, finalmente Io Shirai. Una lucha normal, no pasa nada. Este es el MNB. Y Niax, cambio, cambio, cambio de rol. Que Niax sea ágil. Ya tenemos nuestra primera historia, Io Shirai contra Niax. Y ya veremos qué pasa. Un show normalito, un show normalito para empezar. El tag team espectacular de Mia Jim con The Recony. Espectacular, me encanta. Lo empezamos y confirmamos. A ver, aceptable. Bien. Autopromoción, aceptable. X Lee. Esta lucha, no aceptable, no aceptable. Excepcionante. Grande. Niax, cambio de Rolanda. Excelente, perfecto, Niax. A ver qué pasa entre Io Shirai y Tegan Nox. Excepcionante, muy bien. Empezamos. Empezamos. Bueno, mira, es que... Obviamente vamos a empezar el número 2. No me esperaba más. Voy a estar muy atento a lo que dice la gente. Me gusta que todos los combates de NXT esta semana hayan sido tan diferentes. Perfecto. Niax, mala persona, no lo he visto venir. Siempre. El combate de Tegan y Io Shirai ha sido una auténtica tortura. Sí, yo sé que no pega ni con cola. Lo sé, lo sé. Tampoco es tanto la diferencia de fans, son 7000. Ok, historias. Tegan Nox contra Io Shirai. No va a ser, pero bueno. Se mueve yo contra Cesaro. John Morrison. ¿Qué puedes hacer, John Morrison? Con Morphe, que es especialista. ¿Cuál es el objetivo? Deja que tu campeón descanse esta semana. Ok, la promo va a ser de Niax, provocando a Io Shirai. Lucha media, Brian Kendrick. ¿Contra quién puede luchar? Brian Kendrick. Mira, contra Keith Lee. Aquí podemos meter una historia. Perfecto. Una lucha normal. Y en el Main Avent, en Vermont, contra Mia Jim. Y lo ponemos en una lucha de Stringbrook. Perfecto. Y en la promo, mira a Cesaro, provocando a Samoa Joe. Perfecto. Io Shirai no estaba despedida. Bueno, pues le vamos a quitar el título. En el próximo pay-per-view, le quitamos el título. Y le libramos el contrato. Vamos a ir comprando cositas. Personas de backstage. Y compramos este, venga. Va toda la familia. Ok. Niax se lo quita. Niax va a ser mi campeona. No me lo creo. Mediocre. Grande, vamos. Perfecto. Otra mediocre. La provocación. Aceptable. Muy bien. Ustedes dos, por favor, que sea buena. Espectacular. Aceptable. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Me ganaron, me ganaron. No esperaba más. Ember es perfecta para los combates de Stringbrook. Perfecto. 22.000 de diferencia de fans. Bueno, ni tan mal. Arena de Grotita. Se enfrenta a Samoa. Los más populares. Los más populares. Los más populares. ¿Quiénes son los más populares? Por favor. Cesaro. 62. Ok. En el Main Aven. Pues lo montamos de una vez. Cesaro contra Samoa Joe. Y lo hacemos en una lucha de mesa. Ahí está. Main Aven. Niax lucha contra Ember Moon. En una lucha de mesas también, pero que intervenga Io Shirai. En las promos ponemos a... ¿Quién? Provocando. Drip Ryan Kendrick. Ahí está una historia. Perfecto. Bonita. Y en la tabla media vamos a poner un tag team. El tag team de oro. Con... Tony Stone. No, pero tú eres Gil. Ah, me hace falta Faces. Espectacular. Prefiere su hermana gemela ataca a Tony Stone. Mira. John Morrison. Logística aquí. Ah, mira. Pero si esto está gratis. Dame, dame todo. Dame todo. Dame todo. Ok. Creo que tengo un buen show. No, mira. De mesas no. Ponle Street Rules. Ok. Entreviene Io Shirai. Gana Ember Moon. Bueno. Muy bien. Keith Lee. Aceptable. Muy bien. Grande Keith Lee. Esta. Bueno. Sin más. Una lucha de relleno. Gana Mia Jin. Gracias a la ayuda de su hermana gemela. John Morrison. Buena, por favor. Mira. Lo llame. Que gane Cesaro. Porfa. Que gane Cesaro. Perfecto. Increíble. Uy. Ya menta. Uy. Bueno. Le ganamos al Main Event. Mira. Ya soy streamer profesional. Tengo una botella de agua increíble. Oye. Últimamente hablo mucho con Cesaro. Y se le ocurrió que. Uy. Brian Kendrick. Keith Lee. Y Samoa Joe. Un equipo. Cierto que con Willa Riga. La primera estrella. La primera leyenda que compre. Va a ser gratis. Reconi me atacó durante la última semana. No voy a tolerar este tipo de humillación. Saldemos nuestras cuentas en el ring. En menos de tres semanas. Sí. Lo vas a hacer en Crosomania Backlash. Perfecto. Organiza una interferencia contra uno de estos campeones. Perfecto. Me viene de lujo. Bueno. Vamos a abrir con. ¿Dónde estás? Brian Kendrick. Y Keith Lee. Normal. Sí. Normal. La Midgar. Mira. ¿Tú contra quién puedes luchar? No puedes luchar con nadie. Mira. Reconi. Lucha contra. Sí. Contra Tony Stone. ¿Por qué no? Y Oshirai va a luchar contra Tekkan. Sé que no pega para nada. Pero la interferencia va a ser de Niax. Y cumplimos el objetivo. Y esto lo voy a poner en una lucha de mesas. Espectacular. Morphe. ¿Qué puedes hacer, Morphe? Provócame a John Morrison. Hagan algo ustedes dos. Y... Ember Moon. Hazme una promo beneficante. ¿Esto cuánto vale? 25 mil. También. Gastamos dinero. Vamos. ¿Y esto cuánto cuesta? Esto. 37 mil. También. Confirmamos. Perfecto. Aceptable. Bien. 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 Esta lucha pues sin más. Mediocre. Grande. Ember Moon. Grande Ember Moon. Interfieren a Niax. La rivalidad aumenta, por favor. Excepcionante. Perfecto. Ya te lo dije yo. Perfecto. Me parece muy bien de Brian Kendrick. Lo siento, Samuja Joe. Ahora mismo. Justo ahora mismo. Te diré que no. Y por eso te voy a quitar el título, Samuja. Ok. Abrimos con Niax. Contratar una Stribbles. Combate por el título sí. Interferencias no. Vale. Keith Lee. Contra Bayard Kendrick. Ah, una lucha de mesas. Ahí, dale. Vamos a hacer un tag team. Entre estas dos. Y... Tú. Y la hacemos de mesa también. Y finalmente, aquí, es un TLC. Las promos. Tú, haz una benéfica. Y sabes, Cerco. Mira, haz algo. Haz autopromo benéfica. Y autopromocionate, John Morrison. Ok. Esto, esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Creo que voy a usar la tarjeta de arena gratuita. 132.000 el coste de show. Uf. Y estoy usando la carta de arena gratuita. Lo hacemos. Ok. Jugar combate. Tenemos que quitarle el campeonato. Ahí, Oshirai. Y nunca pensé esto. Nunca pensé esto. Pero que Niax va a ser nuestra campeona. Espectacular. No. Vamos, Io. Cuidado. Cuidado. ¿Qué hiciste? Pero. We want tables. We want tables. Y Oshirai, pero. O sea, no puedo esquivar nada, ¿no? Muy bien. Y Oshirai, muy bien. Vamos, levántate ahora. Ahora me va a dejar sacar algo. De verdad. Me lo va a dejar sacar. Vamos, vamos. Vente. Vamos a buscar una mesita. Mesita, mesita. Vamos. No, no vas a sacar nada ahora. Ahora no vas a sacar nada, ¿ve? Espérate, ven. Ven, Igor. La ponemos aquí. No, no. Pero apóyala. Sube. Oshirai. Ok. Ok. En Ajax Se convierte En la nueva campeona De NXT La que le acabo de dar A Yoshirai Para despedirla Literalmente Para despedirla Un clásico Espectacular Ok Buena Aceptable Muy bien Benéfica Perfecto Isaya Espectacular también Vamos vamos Aceptable Muy bien Autopromoción Excelente A ver Entonces Samoa Yo como campeón Yo es que con la actitud Que me dio Diciendo que no quería Luchar más contra Cesaro No me gustó Y Cesaro Pues mira Cesaro Es Cesaro Nunca ha sido campeón Yo le daría El campeonato a Cesaro Porque es que el pop Va a ser espectacular Pop de 79 Me sirve Samoa Yo me dijo Que no quería luchar Más contra Cesaro Y eso No va conmigo Vamos Samoa Vamos Samoa Ey Entra Entra Eso Toma Samoa Gracias por la escalerita Ven 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 Ay No Samoa No Por favor No Ah Que vas a subir Ah Que vas a subir Ah Que vas a subir No No empecemos No empecemos Uno Soy demasiado malo Para esto De verdad No puede ser Pero Vamos Vamos Perfecto Perfecto Bueno ya hubiera ganado Si no me equivocara tanto Tampoco hay que Que hacerlo tan rápido Hay que dar un espectáculo Que vas a hacer tu con la mesa La escalera Pero Samoa A ver Explícame Por que quieres hacerlo tan rápido O sea tu explícame Por que quieres hacerlo tan rápido Samoa Por que quieres hacerlo tan rápido Vamos 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 No Si te subes Te voy a tirar la escalera Que lo sepas Uy Remate Uy 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 Vamos Cesaro Levántate Levántate Garra 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 Ponla 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 Súbete 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 Césaro Uno más Uno más Uno más Uno más Vamos Vamos Espectacular Ese finisher No me lo esperaba Vamos Cesaro Césaro Perfecto Legendario Perfectísimo Vamos Primero Vamos De primero Y si Aunque le tuve que quitar el campeonato A Yoshira Se lo tuve que poner a Naya Yax De todas las personas del roster Se lo tuve que poner a Naya Yax Césaro Nos ayudó A tener Estas luchas legendarias Para ponernos por encima De SmackDown Por ahora Estamos sufriendo mucho Este reto es muy complicado Como ya lo vieron Nadie combina con nadie Es algo increíble Que por ahora Estemos en la posición Número uno Pero sí La pregunta Para el próximo episodio Es si podremos mantener Esa ventaja Que tenemos con SmackDown Está muy Pero muy Complicado Así que si no se quieren Ver la segunda parte Recuerden Suscribirse al canal Activa esa campanita Y en los directos Si se hace el domingo Nos vemos el domingo Y en los videos Nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!